Corridos inéditos, pa' toda esa gente que le gusta vivir su vida A Cuarto de Mía, 1320 Calles vamos cerrando, los carros ya los andan preparando Más de una alerta, ¿quién se la quiere jugar? Hay que apostar en dinero, ¿quién jala? Nunca falta el valiente que sale a apostar Billetitos, azulitos, contaditos No será fácil, mi amigo Las calles de campo en donde los miran jugar Son las pistas clandestina preferidas Carros alterados de las trailas pa' bajar Los equipos preparando y alterando El VIP se ve llegando Y andas calentando, la gente ya está apostando 1320 las cámaras ajustando Por cuatro, por cuatro, doble turbo va portando Un H&N super cargada, alterada ¿Quién será? ¿Quién será el que la gana? Manos al volante, esto va a ser buen stram Bien atento, con los radios vigilando Listos para darle, listos para darle Yo seré el que la gana, gana, pierda esta vida A mí me encanta ¿Quién será el que la gana? ¿Quién será el que me alcanza?